Hola que tal amigos, pues bueno estamos aquí preparando la música para el evento del sábado en Patio Barrio Este sábado 3 de julio y bueno pues estamos aquí preparando cositas como esto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, estas son algunas de las cosas que vamos a tener para ustedes en este set del sábado 13 en Patio Barrio ¡Gracias por ver el video!